En primer lugar, como no, una primera mirada hacia Cataluña, que hoy vive otra vez una operación policial. Y en primer lugar, pues demostrar nuestra solidaridad desde la izquierda independentista a quienes han sido detenidos, a sus amigos y a sus familiares. Nada es casualidad, desde nuestro punto de vista. Y en segundo lugar, dirigirnos al pueblo soberanista catalán y decirles que ayer el Partido Nacionalista Vasco no representaba al pueblo vasco, ni tan siquiera a la mayoría del pueblo vasco. Ayer el Partido Nacionalista Vasco se representaba a sí mismo, ni tan siquiera a sus votantes probablemente. Y lo que le queremos transmitir al pueblo soberanista catalán es que nosotros seguimos estando con Cataluña y seguimos estando con la República Catalana. Y lo que les queremos decir es que ayer se produjo un acontecimiento político en el Congreso de los Diputados que no se ha hecho en nuestro nombre ni en la mayoría del pueblo vasco. Ayer ocurrieron cosas graves desde nuestro punto de vista. Cosas que probablemente tengan consecuencias, algunas inmediatas, otras a medio plazo y otras a largo plazo probablemente. Ayer se dio un paso más en el descrédito de la política. Por si la política no estaría ya suficientemente desacreditada, ayer se dio un paso más porque hubo un partido político que se desdijo de lo dicho e hizo absolutamente lo contrario. No es la primera vez, pero ayer yo creo que se dio un paso más. Quiero hacer una mención especial a una cosa que a nosotros nos parece bastante grave. Cuando uno sale al exterior de nuestro país hay una seña de identidad que le reconocía a los vascos en todo el planeta, pero fundamentalmente en América Latina, que es palabra de vasco. Las cosas entre vascos no hay tan siquiera que firmarlas porque vale la palabra. Ayer esa seña de identidad, que es una seña de identidad colectiva de este país, fue mancillada por un partido político. Y ese partido político no tiene en propiedad esa seña de identidad que es del conjunto del pueblo vasco. Y esto nos parece realmente digno de reseñar. Y además, ayer y hoy, lo que se está poniendo encima de la mesa son muchas mentiras, desde nuestro punto de vista. Lo decimos con respeto, pero creemos que un día como hoy hay que decir las cosas con una cierta claridad. ¿Qué mentiras? Bueno, en primer lugar se dice, el Partido Nacionalista Vasco ha defendido la agenda vasca. No es cierto. El Parlamento de Vitoria y el Parlamento de Navarra votaron en contra de la aprobación de estos presupuestos. Por lo tanto, ayer el Partido Nacionalista Vasco no representaba ni a la mayoría social ni a la mayoría parlamentaria del país. Segunda mentira, o segundo gran error en términos políticos. Se está insistiendo en la tesis de que, con la maniobra de ayer, lo que se hace es impedir que Ciudadanos planteen políticas todavía más agresivas contra nuestro pueblo o contra Cataluña. Es que la agenda política del Estado español ya la están marcando Ciudadanos. Ya es la que marca el diapasón político permanentemente todos los días. Pero si incluso ha llegado a llevar al PSOE a plantear la reforma del Código Penal para que el delito de sedición y rebelión pueda ser más aceptado en Europa en posteriores ocasiones. En esas circunstancias estamos. En las circunstancias en que Enrimillo hoy dice que el 155 se va a aplicar y se va a seguir aplicando. Entonces, no es cierto que se evite que Ciudadanos imponga sus tesis. Es que sus tesis son las que, de facto, se están poniendo en marcha en el Estado español desde hace ya mucho tiempo. Es mentira decir que el 155 se va a levantar. Se podrá levantar nominalmente. Y ya veremos, porque escuchando hoy al delegado del Gobierno tenemos nuestras dudas. Pero el 155 forma parte, y lo queremos decir otra vez, del ADN del nuevo régimen. Es la marca de la casa. Es su seña de identidad. Es su ADN político. Y simplemente quiere decir que esta es una democracia limitada y autoritaria en la que determinadas cosas ni tan siquiera se pueden plantear. Porque si se plantean, nosotros aplicaremos el 155 inmediatamente. Y es, sencillamente, una ilusión pensar que con el paso dado ayer, efectivamente, se va a abrir una vía de diálogo político con Cataluña o con Euskal Herria en términos de buscar una solución democrática a nuestros conflictos nacionales. La apuesta del Estado está clara y, por lo tanto, ese escenario no se va a dar. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, ayer se cometieron graves errores políticos que van a tener consecuencias, desgraciadamente, también para nuestro país. Hoy he escuchado al señor Ortuzas decir que el Partido Nacionalista Vasco es el partido mayoritario en la comunidad autónoma vasca, en las tres provincias. Y tiene razón. Y que eso le exige una mayor responsabilidad con el país. Y tiene razón. Y ha dicho que ellos seguirán haciendo de locomotora en este país. Pues bien, nosotros lo que les queremos decir es que nosotros vemos esa locomotora o parada o lo que es peor, marcha atrás. Que no vemos que haya nadie que dirija esa locomotora. Que no sabemos en qué camino van y no sabemos quiénes quieren que le acompañen en ese camino. Y, por lo tanto, estamos ante un gobierno y un partido desnortado que va dando tumbos y que no sabe exactamente a dónde quiere llegar, con quién y por medio de qué camino. Esta es la situación que vivimos en nuestro país. Porque ayer, sin ir más lejos, por la mañana, suscribimos un acuerdo sobre el preámbulo en materia de autogobierno. Para E.H. Bildu no había ningún problema en suscribir este acuerdo. Es perfectamente coherente con lo que hemos defendido en las elecciones. Y nosotros decimos, nosotros le dimos una palabra a nuestro país y también ahí la vamos a cumplir. Vamos a defender que somos una nación con derecho a decidir y que queremos poder político para que, entre otras cosas, ese Estado autoritario no se interfiera en nuestra vida política, social y económica. Y eso hicimos. Pero, por la tarde, nosotros hicimos algo también coherente con lo que hicimos a la mañana, y es decirle no a unos presupuestos que no nos satisfacen. El PNV a la tarde hizo el camino contrario del que hizo a la mañana. Y lo que le queremos decir a él y a este país es que ambos caminos son incompatibles. No se puede plantear por la mañana una mayor soberanía y sostener un gobierno que es el mayor enemigo de la soberanía de los pueblos, de la paz en este país y de las clases populares de este país. Entonces, esto no es compatible. Y lo que queremos decir es, si no es compatible, pueden ocurrir dos cosas. Y estamos ciertamente preocupados de que ocurra en el autogobierno lo mismo que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados. Es decir, que al final se ceda y se le conceda derecho a Beto a los del bloque del 155. Por último, desde H. Bildu a su gente, a su país, a su pueblo, en política hay dos clases de personas y dos clases de grupos políticos. Los que cumplen con la palabra dada y los que no. En cualquier caso, nosotras y nosotros estamos convencidos de que las circunstancias históricas nos van a obligar a sumar todavía más un plus de responsabilidad a los independentistas de izquierda. Estamos persuadidos de que las circunstancias históricas nos van a obligar a fortalecernos como país y a trabajar como país. Y estamos convencidos de que las circunstancias históricas que van a poner en riesgo nuestros derechos nacionales y sociales nos van a llevar a que la izquierda independentista asuma todavía un plus más de responsabilidad con respecto a su gente. Ahí nos van a colocar las circunstancias históricas. Y lo que quiere decir la izquierda independentista a su país y a H. Bildu a su país es que estamos preparadas y preparados para eso. Lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer porque esa es nuestra responsabilidad. Y por eso, para finalizar, un último mensaje de confianza a la gente. Sabemos que atravesamos un periodo difícil, pero la izquierda independentista y a H. Bildu están preparados para transitar también ese camino difícil. Con firmeza, diciéndole a la gente la verdad, cumpliendo la palabra, pero con absoluta responsabilidad. Porque este país, desde nuestro punto de vista, se merece otro escenario. Y nosotros ponemos hoy encima de la mesa nuestra palabra de que vamos a trabajar por ese nuevo escenario. Un escenario que resumió bien Cicerón hace ya bastantes siglos. Vascos y vascas nos merecemos. Un pueblo oculto, un gobierno honrado y leyes justas. Y eso, en este país, se llama República Vasca. Desde un punto de vista izquierda y desde un punto de vista filosófico, medir la política en términos monetarios no es una buena ecuación. Porque el problema es decir, a mí me vienen 500 millones, pero ¿cuál es el precio que estás dispuesto a pagar? ¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar? Y, por lo tanto, lo que le diría a la gente es, debemos de ser capaces de situar nuestras reflexiones por encima del corto plazo. Si a ti te ponen en un lado 500 millones para inversiones, y a mí me gustaría que la gente, a partir de ahora, ya lo debería haber hecho antes, pero a partir de ahora, mire exactamente bien a dónde se destinan las inversiones y lo que es más importante, ¿quién hace las obras? No vaya a ser que de esos 540 millones, 440 se vuelvan a Madrid. Y entonces, yo lo que quiero es que la gente haga también esa reflexión. No todo está en venta. No desde el punto de vista de la izquierda independentista. No todo se puede medir en términos monetarios. Porque si no, perderíamos el alma como país. Y este es un país que ha puesto en circunstancias históricas difíciles muchas cosas por encima del dinero. Muchas cosas. Y hemos sobrevivido como país por eso. Y, por lo tanto, yo esa es la reflexión que le quiero hacer a la gente. No todo se puede medir en términos de dinero. No todo está en venta. No todo se puede mercantilizar. No se puede hipotecar el futuro de un país. Porque a corto plazo obtengamos, no sabemos qué beneficios económicos. Que vuelvo a repetir. Yo pongo en duda. Y lo que digo es, vamos a ver si viene, cuando viene, a qué infraestructura se destina. Y vuelvo a repetir. ¿Qué empresas van a ejecutar esas obras? Gracias.